Música Señoras y señores buenas noches Estamos de regreso después De dos años de ausencia Hoy queremos agradecer A toda esta gente seguidora por supuesto De la música de los sonidos en vivo Hoy estamos de fiesta gracias Al santo padrón Al santo niño por supuesto Al niño Jesús gracias Al comité organizador De esta fiesta 2017 A mi compadre Alberto Rosas y familia Esa noche Tapas y caballeros Vamos a avanzar rapidito Queremos continuar adelante con más y más música Por supuesto porque ya Queremos continuarle con música Con temas Y por supuesto con el sabor de sonido robótico Vamos a trabajar Vamos a bailar sabroso se llama Mi única Mi única princesa Hoy para que te lo dediques A esa niña hermosa Todas las princesas Esta noche Esta noche para mi compadre La Chona Y toda la banda Vamos a bailar sabroso 60 San Gabriel Que reviente Esta noche la pista Esta noche bailamos Esta noche disfrutamos Esta noche gozamos la buena música Tan bonita Tan bonita Que jamás me imaginé Aún no me la creo Que anoche era noche Y contigo La pasé Vamos a bailar señores Si algo es niña Si algo es alemán Para eso tú estás Esta noche bailamos Música romántica Señor Se llama mi única princesa Hoy para sonido Fanántico estar Hoy porque te quiero mucho Porque te amo más Porque yo siempre Estaré contigo Y tú conmigo siempre Siempre estás Verarte como te quiero Amarte como nadie más Para mi princesa hermosa Estrella de Osorio Esta noche porque te amo Famosísimo y sacito Fanántico estar Sonido robótico Y si tu familia me odia Tu familia me odiará Tu corazón me quitarás Lo que yo sienta Por ti nadie Nadie lo sentirá Para mi amor Esa carita Esa carita Clarita Clarita hermosa Eso lo dice El flaquito Ese famosísimo Sina 100% amor 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 Sabrosos Oye como dice Sabrosos Pensabas que casi todos los hombres son mejores Y aunque te he demostrado que no todos son iguales Por eso mis detalles lograron enamorarte La noche de la noche La noche de la noche fue tan especial Y todo comenzó comiéndonos a besos yo tomando tu cintura Sabroso Estás cogiendo poco hasta nos dio calentura Que bonita pista Que bonita pista Dice por qué Toda la banda está presente Toda la banda Esta noche para los 30 pesos Para entrar a esta pista panorámica Voy a repetir Esta noche sonido Chacalero Tú eres De sabor Mi única pincel En el pedacito sabroso Y que sigan las exclusivas Con el pedacito de la cumbia Fabiancito récord Los canácticos del sabor Los papis Pedacitos sabrosos Y esto es para mi princesita Cristin Cero Esta noche las princesas Petlacingo Atatlán de Osorio Y ahorita Sonido robótico Y todo comenzó Comiéndonos a besos yo tomando tu cintura Después poquito pongo hasta nos dio calentura Y tan entusiasmado al ver desplazos Oye, ¿cómo se llama? Esta noche para el taco rico Hicimos el clip Ese chai Ese polo Toda la banda Sabroso Mi niña ya no te preocupes Porque para mi Tú eres Y siempre serás Y siempre serás Y siempre serás ¿Qué cosa? La princesa Sí señor Y allá en Acatlán de Osorio Luis y Felipe Méndez Sonido robótico Ese soy yo Ese soy yo Sí señor En honor a la seguridad pública Mi compadre Atalberto Rosas Y toda la familia Rosas Que ya nos acompaña Y ya nos LEF Y ya nos acompaña